¿Cómo funciona el presente progresivo? Vamos a explicar cómo funciona el presente progresivo de una forma un poquito más profunda. El presente progresivo, el presente progresivo que también se llama gerundio. ¿Ok? Bueno, primero vamos a hacer un repaso de los pronombres personales. Aquí tenemos los pronombres personales. I, you. ¿Cómo se pronuncia este? You. Tenemos la tercera persona del singular. La tercera persona del singular que es he. ¿Cómo se pronuncia esto? She. No she, como si fuese queso, ¿verdad que no? Ok, ella y eso o esa tercera persona del singular. ¿Qué significa la tercera persona? Yo estoy hablando con alguien, pero la conversación se hace triangular. Estamos hablando de otra persona, pero singular. De él, ella o eso. Tenemos los pronombres plurales. We. You. You. They. We. Nosotros. You. Ustedes. They. They. Ellos. Cada uno de estos amigos tiene su verbo be. El verbo ser y estar, que es el verbo más importante para hablar inglés. Es el verbo principal que tenemos que conocer. Repasemos rapidito. Tenemos los verbos aquí, observen esta columna roja que está aquí. Allí el verbo está original, sin conjugar. Ahora, cuando trabajamos con presente progresivo, le ponemos el ING, el famoso ING es el gerundio, es el que decimos en español, ando, endo, yo estoy estudiando, él está corriendo. Pero, vean aquí el teach, si yo voy a decir, yo estoy enseñando, I am teaching. Señores, nosotros lo que no podemos decir es, I'm teaching. O yo digo de esta forma, I teach, o digo de esta forma, I am teaching. Yo estoy enseñando. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Vamos a repetir aquí rapidito. Repeat after me. I am teaching. I am teaching. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. He's watching. He's watching. She's sitting. She's sitting. O sitting. Sitting. Recuerden que aquí en los Estados Unidos la T se pronuncia como R. Water. Water. Sitting. It is running. He is running. We are playing. We are playing. You are winning. You are winning. They are sleeping. They are sleeping. Tenemos aquí los verbos en su forma original. Y vamos a aprender a preguntar. ¿Cómo se pregunta en gerundio, señores? Pregunto. ¿Ustedes ven un auxiliar aquí? No. No hay auxiliar. ¿Por qué? No hay auxiliar. Porque el verbo to be se defiende solo. El verbo to be lo utiliza auxiliar. Entonces. Am I? Estoy yo. Estoy yo enseñando. ¿Cómo es eso? Estoy yo enseñando rapidito, rapidito. ¿Qué? Estoy enseñando. El verbo original. Am I. ¿Cómo es? Estoy enseñando inglés ahorita. Am I teaching. Este lo pego en la pronunciación. Am I. Am I. Am I teaching. Am I teaching. Si estoy enseñando. Yes. Yes, I am. I am. Me preguntan cómo. Verbo to be respondo. Supongamos que yo no estoy enseñando. No. I'm not. I am not. Rapidito. Are you. Estás tú escuchando. Are you listening. Are you listening. ¿Lo ven? Él está mirando. Él está mirando la televisión. Is she watching. Is she watching. Está ella sentada. Is she sitting. Is she sitting. Is she sitting. Está eso corriendo. Is she running. Is she running. ¿Cómo se pronuncia? Is she running. Is it. Is it. Légueme esto. Is it running. Is it. Is it running. ¿Cómo se pregunta la hora? What time. Is it. La gente no te dice en la calle. What time is it. ¿Cómo dice la gente en la calle? What time is it. What time is it. Very good. Entonces. Eso está corriendo. Is it running. Is it running. ¿Cómo se pregunta la hora? Esto se pregunta mucho cuando estamos preguntando si algún aparato está funcionando. ¿Ok? Por ejemplo. Uy, está bonito. Está bonito ese reloj que tiene. Este. Funciona bien. Is it running. Is it running correctly. O un carro. Algunos objetos. Nosotros estamos jugando. Are we playing. Are we playing. ¿Están ustedes ganando? Are you winning. Are you winning. ¿Están ellos durmiendo? Are they slipping. Very good. Y seleccioné algunos. Vamos a poner algunos ejemplos. Si lo está haciendo o no lo está haciendo. Si ella está sentada. Yes. She is sitting. She is sitting. Ella no está sentada. No. She isn't. Or she is not. She is not sitting. Or no she isn't. No she isn't. Ellos están jugando. Sí, ellos están jugando. Ellos están jugando. ¿Cómo es? Nosotros. Estamos jugando. Ah, nosotros. Yes. We are. We are playing. We are playing. We are playing. No, we aren't. But we are not. No, we are playing. No, we aren't. But we are not playing. Y aquí para terminar con el they. Yes, they are sleeping. They are sleeping. Sleeping. No, they are. No. They are not. They are not. Are not. Sleeping. Sleeping. Y con esto, ya se explica el presente progresivo en su forma negativa, positiva y para preguntar. Es muy fácil. Presente progresivo o gerundio. ¿Está claro alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Y qué? No hay estamos. No hay nos. No hay.